Ante los enfrentamientos registrados entre estudiantes de la Universidad Michoacana y paristas que exigen espacios sin examen de admisión, el rector de la Máxima Casa de Estudios y el gobierno del estado anunciaron la apertura de casi 23.000 espacios en distintas instituciones públicas y privadas de la entidad para quienes demandan lugares. El gobernador Silvano Aureles Conejo detalló en la Universidad Michoacana, las autoridades universitarias pueden abrir 1.050 espacios así como otros 1.206 en los tecnológicos y Universidad Tecnológica de Michoacán. También ofrecen más de 20.000 lugares en la Universidad Virtual del Estado. Adicionalmente, el mandatario anunció una reunión que sostendrá con rectores de las principales instituciones privadas de educación superior en Michoacán para que puedan abrir 100 espacios en cada una de las escuelas, los cuales se otorgarán a modo de beca, la cual será pagada por el gobierno estatal y por las propias universidades privadas. El rector de la Michoacana, Medardo Serna González, aseguró los 1.050 lugares son resultado de la no inscripción de aspirantes. Afirmó que la convocatoria extraordinaria se abrió hace unos días para que ya puedan hacer su registro quienes quieran estos espacios. Serna González reiteró el llamado a los paristas a liberar instalaciones y a los estudiantes universitarios a no confrontarse. Con imágenes de Miguel Ángel García, Xochitl, Nueva Cruz, Notivideo.